¡Adela Micha está al volante con el escorpión dorado! ¡Con suerte, Dota! Si hubieran visto a Adela, todas las noches me manda fotos sensuales de ella a mi teléfono. ¿Por qué haces eso, Adela? Pues para ver si así... Pues sí, pero no sabes que yo, o sea... ¿Qué te pasa? Yo siento... ¿Y qué sientes? Pues es que se me... Se nota... Se me para el corazón. Hasta como que cruzo las piernas. ¿Alguna vez te han contado las pecas? Fíjate que sabes quién me las... No te voy a decir quién me las contó, pero te puedo decir a quién le encantaban mis pecas. Que lo dijo públicamente a don Vicente Fernández. ¿Qué traducía a don Vicente? Es que él también siente. ¿Ya también se le para? No sé. Hemos tenido una historia... Pues yo... Muy bonita. Mucho amor. De mucho amor. Sobre todo sexo, pero... Pero sobre todo amor, ¿no? Exactamente. Yo diría que más amor que sexo, la verdad. Pues no, al aire equilibrado. Va. ¿Ya cuánto tiempo tenemos de que nos vimos la primera vez? Cuando inicié mi saga, pero cuando tú iniciaste tu carrera también. No, yo siempre he existido. Yo inventé todo. Yo soy un dios. No sé de qué estés hablando. No, yo te inventé a ti. Ah, ahora resulta... Ahora resulta que yo inventé a Dios. Todos quieren decir que... Ah, yo te inventé. Yo te inventé. Es que todos los pichos televisos. Ay. Y si pasamos a Televisa, a ver si nos dejan entrar. A inventarle su madre a ver... No, a ver. A inventar... A inventar como unas bombas molotovas. Unos, por lo menos unos huevos. Exactamente. No. A ver, si llegara a Televisa y te dijera... ¿Sabes qué, Adela? La cagamos. No debimos de haberte corrido. Regresa. Uy, no. ¿Qué? Lo pensaste mucho, ¿eh? Lo pensaste mucho. No, no. ¿Cómo no? ¿De cuánto? Te voy a explicar. ¿Cuánto? Sí, es lo que preguntaría, ¿verdad? Y como no me lo van a dar, pues no. Yo tengo la teoría que tú eres una de las morras más conectadas en la política de este país. ¿Cierto o no es cierto? Es lo que dice la gente. Falso. ¿Por qué falso? Porque ¿cuál desconecta eso? Pues no sé. Ahorita te saqué de los pinos. No. No, no pueden los pinos. No inventes. Con los políticos en general, no se cagan tanto a la madre. Porque tienes un estilo así como para decirles pendejos sin decirse. Exacto. Es bien bonito. Ya después como que les cae y me deja chingame. Me chingó. Ponme tu rola favorita con una que te pongas cachonda. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. ¿Qué? Norizate. Nixto. ¿No? Escorpión. ¿A mi etapa oral? ¿A mi etapa oral? Pero sí de tus bajas pasiones Tampoco ¡Ay! ¿Por qué dices que no? Solo tú por eso te mando las fotos nocturnas Y luego le pido que él me mande Que se pare y que me mande La pesta de meto mano ¡Tantito! ¡Pérame! Te voy a leer el futuro ¡Ay! Te adoro, no puedo de amor por ti ¿Te gustaba? ¿Te excitaste? ¡Ay! Me excita el peluche, pero ¿Te lo rasuras o qué? A veces nada más como para peinados Para tener peinados ¡Ácala! Tú no sabes lo que es tener peluche de los pichos No sé si te ha pasado Haz de cuenta que estás de huevón así un domingo Y como que tienes el almohadazo y te duele ¿Te ha pasado que te duele el pelo? Porque tienes como... ¡Ah, sí duele el pelo! Eso pasa a veces Tengo que darle su podadita Su podadita ¿No sabes las podaditas que me dan en otras partes? Que se vea así más impresionante No me impresionante ¡Acala! ¡Y tuve que te ha pasado! ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¡Hora! ¿Si eres extrema o no? ¿Si te subes a la moto? Todo, todo. Lo único que no he hecho y me da un poco de miedo es aventarme del avión. Cuando son primerizas te subes en una madre que se llama tándem. Me da miedo, me da miedo. ¿Tú ya lo hiciste? Oye, ¿qué te pareces si pasamos con Peña? Vamos. ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Ya te la cagaste tanto tiempo! Esto te va a reivindicar. No te atreves. ¿Cuál es la clave? Vamos por la puerta 1. ¡Hasta te la sabes! ¡Qué horror! Y luego le dices que no estás conectado. ¿Tú has venido a Alpino? ¿Qué pasó? Yo sí fui a la escuela. Buenas tardes. Disculpe, la oficina de Peña Nieto. Derecho. Gracias. Gracias. Ya pasamos al primer punto. El primer. Dicen que algunos tenemos así el detector en la mano. En la mano. Lo haces así. Venimos con Peña Nieto. Escorpión Dorado, Adela Micha con Peña Nieto. Venimos pues a pasearlo. Dile que salga, que si lo dejan salir a jugar un ratito. ¿Qué tal esa? Ya nos abrió, ya nos abrió. Ya nos abrió. ¡Vámonos! Pasamos la segunda aduana. Pero ya nos derecho. ¡Bien pareja! Nos estamos metiendo en un pedoto. ¡Nos van a madrear! Aquí es la cancha de TV donde juega el militar. Ahí está el militar. Exacto. ¡Buenas, buenas! ¡La milicia! ¿Qué tranza? No traemos autógrafos hoy. ¿Qué pasó? ¿Se puede regresar, por favor? ¿Por qué? Venimos con Peña Nieto. Nada más le tocamos rápido. ¿Se puede regresar, por favor? Bueno, está bien. Nada más porque tienes ojos desdrogados. Sí, tiene los ojos bien pacheco. Sí, está pacheco. ¡Sáquen sus arrancones! ¡Sáquen los tanques! Ya la habíamos librado. ¿Qué tranza? ¿Quién era ese? ¿El Chonk? Ahí está la gaviota. Ahí está la gaviota. Ahí está la gaviota. A ver, a ver, ¿quién viene? ¡Ve! ¿Te gusta ver gaviotas? Hijo de la... ¡Ahí está la gaviota! ¡No voy a caer! Este día se le ha recordado como el día que casi... ¡Casi! ...entramos la sabiduría. En nuestra Peña Nieto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A poco ya están haciendo el cambio de guardia? ¿Ya vendieron los muebles, el peje y todo? ¡Cuidado! Porque en una de esas los vende a ustedes, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Qué barbaridad! Que no nos dejaron pasar. ¿Le hablamos a Peña? ¡Ay, cabrón! ¿Sí o no? ¡Sí, háblale! ¡Viva total! ¡Viva total! ¡Ya se va! ¿Le mandamos un mensaje de audio? Sí. ¡Hola, presidente! ¿Vinimos por usted? ¿Qué tal, señor Peña Nieto? Presidenta del mundo intergaláctico. ¿No nos dejaron pasar a su pinche casa? ¿Que porque ya no es suya? No nos dejaron pasar, eh, presidente. Pero veníamos a saludarlo y a por usted para cantar una rolita. Sí, por cierto, habla a su dios, el escorpión dorado, y a Elena Micha. Sabrosito, baila rica nena, más pegadito, me gusta el chichi, me gusta cha cha, yo quiero que me des, que me des papaya. ¿Qué me trajiste? Volt, la bebida de los dioses, obviamente. ¿Te patrocinan o qué? No, para nada, pero es una energía impresionante la que puedes tener. Impresionante. ¿Por qué crees que tengo estos poderes? ¿Por qué crees que me veo así como me veo, mira? Yo creí que me ibas a... ¡Ah! Está caliente. ¡Calienchi! ¿Dios? Está calienchi. Sí, pero no me tienes que hablar de usted. Háblame con confianza. Déjame tomar desde donde tú le tomaste. ¿Te das cuenta que nos acabamos de dar un beso en mi lugar? No, vámonos a darlo de verdad. ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Mira! ¡No! ¿Qué hace la papaya o no sé qué? A ver, formas de llamarle a eso. Papaya, quesadilla. ¿También? ¡Pues claro! ¿Qué nunca has visto las quesadillas recién calientas así cuando le digo? ¡Ay, eres super! ¡De verdad, de verdad, de verdad! ¡Sóprame algo! ¡Un plátano! ¡Ah! ¿Formas de llamarle a eso? A eso. Macana, la extensión de mi personalidad. Esa es mía. Tiene marca registrada. Mazacuata. ¡Ay, Mazacuata, asqueroso! Larry. ¿Así le llamas? La riata. ¡Ah! ¿Alguna vez te la han hecho de pedo? ¿Alguna vez alguien te ha cantado el tiro directo? Así de que, ¿sabes qué? Adela me cayó mal lo que dijo, como me criticó lo que me preguntó. A mí directo no, pero sí me han dicho a mi jefe alguna vez. ¡Nombres! No, no. ¡Ay, ni que te fueran a correr! ¡Ya te caigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me están mandando unos mensajes rarísimos. ¡Una sesiona de la micha! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, pide un poco de quesito del de hilitos. Ah, de la quesadera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos me vendes los cacahuates? ¿Cuántos? 35 mil. Órale, échalo. ¡Yo pago! ¡No te preocupes! La deidad no tiene que pagar. ¡Ah, no pago! ¿No hiciste tú el dinero? ¡Tú hiciste todo! Yo hice el dinero, pero yo soy el primer, este, promotor. ¿De qué hay que pagar? ¡Del regateo al bebés! ¡Olé, mira! ¡Oh, mira! ¡Te armó, mira! ¡Mira, mi queca! ¡Ah, ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hablan? Es un pagaré. Oiga, ¿con qué le firmamos? ¿Con un mocos o con qué? No pregunto para saber, sino para que vaya haciendo gárgaras. Hombre, ¿cómo se llama usted? Wenceslao Serrano. ¡No, ya en serio! ¡No se llama! ¡Ja, ja, ja! Oye, Wenceslao, ¿qué significa tu nombre? Wenceslao, me pusieron en el 28 de septiembre, está en el... Órale, eso no responde a mi pregunta, pero gracias por su pinche información. Ponle aquí tú también, escorpión. Aunque no lo quiera, ponle. Te voy a poner de cariño, Wences. ¿Cuánto es? 35%. ¿Cuánto es lo más? Ya, con todo y después... ¿Te das cuenta? Eso. ¿Como regateo al revés? Sí. No, 35, no, 50 barros, gracias. ¡Bien! ¡Chido! Así se debe de regatear. ¡Chido, Juan! Gracias. ¿Tú cómo... ¿Sí tienes nombre de recente o te llamas como Wenceslao y ya seas mamada? ¿Cómo te llamo? ¿Josué? Ah, de hueva tu nombre. ¡Ah! ¿Te doy quesillo? A ver, dame. ¡Ah! No te animas, nada más te ríes. Nada más como que escucho que empieza una cascada allá abajo y nada más. ¡Eres un imbécil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? ¿Andas ganosa? Muy ganosa. Oye, Scorpio. Tú que todo lo puedes, pumpleme ese deseo. ¡Ah! Pero por supuesto, hago paquetes para empresas y todo el plato. ¡Ah! ¡Uuuh! 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 ¡Pura gente que... ¡Cojamos ya! ¡Pum! 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 Permíteme, tú déjame... ¡Sí, yo te... ¡Ay cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me distraigas con tus pinches piernas, Adela Micha! ¡Vamos a ver la reflexión de la Jeta de Adela Micha! ¡Ay cabrón! A ver, ¿qué tiene para mi novia? Chicharrones. Sí, chicharrón, chicharrón. Chicharrón, ¿cuánto sale el chicharrón? Pa' que truenen. ¿Cuánto es lo más? Lo más. ¿Ya lo más, ya lo más son 50? Ten. Ahí está, chido, gracias. Oye, ¿pero cómo te has sentido en internet? Muy feliz, porque te conocí a ti. Pero sí, está chido, está más chido o no. ¿Qué es lo que extrañas y qué es lo que no extrañas? No extraño la... O en los medios, porque también del radio. No, extraño la quincena. Pero ahora... Pero ahora... Ya no sabes, a veces te va mejor, a veces te va más. Ahora lo que más miedo me da es la quincena, porque la tengo que pagar yo. Y la tienes que repartir. ¿Cuánta gente explotas en tu programa? A 20. No mames, pinche bola de mantenido. Están acostumbrados en las medios tradicionales a que... Una maquillista y un microfonista y una de producción... Ya este que jale el cabello. Ya este que ponga la lámpara. Ya este que escriba. No mames. O sea, te va a pinche dinero, ¿eh? El resultado de tener 20 güeyes en la saca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué nada más me das así una caricia con tu lengüita y ya? Porque luego no voy a poder solo uno. No te metas con mi cucu. No te metas con mi cucu. Yo sé que tienes un peor. Si me pongo pantalones, y me lo pego detrás. Nunca faltan los mirones, como tú y los demás, y los demás, y los demás. ¿Quién te ha gustado? Aparte de mí, ya deja por favor listarme así. ¿De internet, dices? ¿De internet, dices? Sí. ¿Qué dices? Ah, fulanito, sutanita. Sí vale la pena lo que están haciendo. A mí me gusta lo que hace Luisito Comunica. Luisito Comunica. Luisito Comunica, es un pendejo. Pero me gusta lo que hace. ¿Por qué te gusta? Aparte ahorita ha agarrado la onda de viajar y pasar sus videos viajando. Sí, es de vivir en la gente. No, así lo hace bien. ¿Qué más te ha gustado? Aparte de la Mars. ¿Todavía le hablas a la Mars? Nunca más he vuelto a hablar con ella. ¿Qué le hablo? A ella niña no sabe ni hablar. Pues eso no lo haces cuando la contrataste. ¡Chete! Tópense. Podría ser un buen medio para que los chavos, como ella no querían estudiar y eso, que eran que sí hay que estudiar. O sea, querías ponerla como chivo expiatorio. Exacto. Pero yo eso es lo que le ofrecí. Le dije, ¿por qué no hacemos algo? Porque hay muchos chavos como tú, pero la mayoría no estudia porque no puede. No porque no quiera. Dije, pero entonces haz capsulitas, ¿no? Que tengan información, que tengan contenido padre para todos los chavos que no pueden ir a la escuela. Pues eso estaba chingón. Y entonces de esa manera le iba a ayudar yo a ella a estudiar y aprender quién era Beno Juárez. Porque me dijo que era el del billete. Sí, pero ya no sabe de cuál. Ahora ya no sabe de cuál. Va a ser un pedo cuando dé propina en el otro, ¿no? No. Yo sí he conocido gente muy padre en el Internet. Yo siento que hay gente que tiene mucho valor, mucho talento, que sí le chambea. Eso de que todo el mundo dice, o sea, es que salen en el Internet y no saben hacer nada. No es cierto, hay mucho trabajo atrás. Yo se los reconozco a ustedes muchísimo, la verdad, y les he aprendido muchísimo. Y además, pues les agradezco que me acepten en esto. ¿Y quién te dijo que están aceptando? Ah, me siguen un chingo. ¿Cuántos suscriptores tienes, Adela? No, poquitos. ¿Cuántos números? Ayúdame, ayúdame. ¿Por eso te estoy diciendo? Como un millón. ¿Un millón? ¿Ya tienes un millón? Y si te hacen poquitos, eres una pincha ambiciosa. Qué golosa, ¿verdad? Qué golosa. La insaciable. Aquí vamos a poner la página del canal de YouTube de Adela. Y las redes sociales están fáciles, ¿no? Es Adela Michas. Adela Michas. O la saga. Adela Micha y la saga. Tú, por ejemplo, ¿cuántos suscriptores tienes? Yo, pues, como 10 millones, más o menos. ¿Sí? A huevo. Estás cañoncísimo. ¿Cómo se hace? Pues con trabajo, siendo un dios, teniendo pelitos en el tuche, miembro grande, guapo, sexy. No me hagas apretado. ¿Todo eso? No, pues ya me amé. Casi sin querer. No hay nada ya. No hay nada ya. Arte solo al aire. El dios no. El viento, el viento no. ¿Qué? Nos despedimos. Ay, no. Por favor, no te vayas. Ay, te amo, escorpión. Te amo, le digo un perro. Ay, no. Ay, no. Mira, nos despedimos con la grita de guerra. Pero espérate. Te voy a enseñar mi peluche en el estuche. ¿Me vas a enseñar? Ay, no, no. Mi peluche. ¿Me regalas uno tuyo? Yo te regalo un... Ay, te idolatro. Guárdalo. Tócate en la noche cuando lo veas. Sí, este es del mirador. Póntelo aquí, papá. Me lo voy a poner acá. Ay. ¿Qué tiene? Yo también. Ay, me va. ¡Pelo echando el estuche! No me quiero ir. No te vayas. Vamos a dar más, más. Ajá. ¿Por qué estás de mini falda? ¿Por qué te venías a provocarme? No es mini. Ay, no me senté. Entonces, ¿eso qué hay, güey? Ay, llega acá. Ese es un cinturón, no es una falda, ya. ¿Qué hay? ¿Estás viendo que el niño es juguetón y le das maracas? Ay, yo tengo unas maracas. Dámelas. Está impresionante. No, hombre, no me has visto así. Mira, te voy a enseñar. Aquí es poco de mercancía.